El documento del escritor Santiago Romero Vives permite un recorrido por las notas al programa de los conciertos inaugurales del proyecto Cancioneros Musicales Españoles. Las obras del programa, sus autores, los intérpretes, los lugares singulares donde se van a realizar y sus órganos históricos, a la vez que se exponen los objetivos tanto del propio proyecto como los de la asociación More Hispano que lo impulsa. Gracias por ver el video.